Es importante comunicar de una manera asertiva y efectiva. Pero, ¿cuál es la diferencia, Consi, en lo que queremos ir detallando? Sobre todo para quienes están liderando equipos, tienen sus emprendimientos, este martes dedicado precisamente a ellas y ellos. Felipe Alcerca nos acompaña, como siempre, de UDEC Capacita. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Ven y ustedes? Muy bien, muy contentos de poder estar contigo. Para así, obviamente, dar esta oportunidad a la gente que comienza sus emprendimientos, incluso su vida. Porque sabemos que la comunicación es esencial para poder vivir y para poder, obviamente, estar en comunidad. Y es por eso que es tan interesante el tema que hoy día nos trae y nos quieren plantear también cómo de UDEC Capacita. Así es, la comunicación. Yo diría que es uno de los temas que quizás más dejamos de lado. Sí. Básicamente, tanto en temas que nos convocan todos los días, como las relaciones de pareja. El 80% siempre son problemas de comunicación. En las empresas, el 40-50% de los problemas tienen que ver con la comunicación de alguna manera. Y por eso hoy día quisimos traer acá, a colación, dos conceptos súper sencillos y súper fáciles de entender y de transmitir a todos nuestros amigos emprendedores o que están empezando su negocio o que ya llevan un tiempo y lo están desarrollando, que es la comunicación efectiva, por un lado, y la comunicación asertiva, por otro, para entender cómo puede esto aportar a su desempeño, a sus equipos, como ustedes acaban de mencionar. Yo me traslado inmediatamente clase lenguaje, bueno, y los primeros ramos de periodismo. Emisor, mensaje, receptor. Me imagino que por ahí vamos, ¿o no? Así es. Esa es, sin duda, una de las visiones académicas, típicas, ¿no es cierto? Si buscamos en Google nos va a salir algo parecido a eso. Los que estudiaron y se desarrollaron en el mundo de las comunicaciones, como ustedes, por supuesto, ya manejan un poco más la teoría, por supuesto. Pero, básicamente, lo que queremos discutir hoy día se trata de que la comunicación efectiva tiene que ver muy... Esto es el resumen del resumen del resumen. Tiene que ver con cómo transmitimos lo que queremos transmitir. Entonces, uno dice muchas veces, oye, yo le voy a decir a esta persona que en realidad no me gustó lo que hizo y, bueno, se lo voy a transparentar. Voy y se lo digo. Y uno dice en su cabecita, bueno, ya se lo dije. Se acabó la historia. Si me entendió o no me entendió, no me lo cuestiono. Pero esto de la comunicación efectiva tiene que ver con que, oye, es importante verificar que la otra persona efectivamente entendió lo que tú le quisiste decir. Claro. No es tan fácil, no es tan simple. De repente, uno tiene las ideas súper claras en su cabeza, sobre todo pasa mucho... Le mando un saludo a mi jefe. Sobre todo pasa mucho. De repente, los jefes transmiten ciertas ideas. Suele suceder que... En su mente funcionan maravillosas. En su mente funciona muy bien, que con las dos o tres palabras que emiten y salen de su boca, uno tiene que elaborar todo un concepto y toda una serie de acciones y etcétera. Pero es interesante que, desde algún punto de vista, nos pongamos en el lugar del otro. Digamos, ¿me habrá entendido lo que le dije? ¿Puedo de alguna forma confirmar, a través de una pregunta, o a través de un cierre, o a través de otra interacción, verbal o no verbal, o como sea, que me está entendiendo lo que yo le estoy queriendo decir? Acuso, recibo. Saludos cordiales. Acuso, recibo. Quédate tú, tu comentario. Claro. Se acaba. Ahora, ojo, yo considero que estas son habilidades que deben de ir descubriéndose en el tiempo. Son habilidades que tenemos que desarrollar. Absolutamente. Efectivos y asertivos con la comunicación. Obviamente que es algo que nos se da de manera innata. Entonces, ¿cómo podemos, a través de las pantallas de TEDU, enseñarle a la gente algunos tips para poder ir desarrollando estas habilidades que nos van a hacer, finalmente, que tengamos una comunicación asertiva y efectiva a las personas con las que estamos trabajando, con las que estamos viviendo? Sí. Mira, yo te diría que antes de entrar quizás en los tips, para cerrar nomás las definiciones, como para ir ordenaditos y no mezclar cosas, lo asertivo para cerrar la definición tiene que ver con derechamente ponerme en el lugar del otro y considerar sus emociones también. O sea, no porque yo le voy a ir a decir algo a alguien, se lo puedo decir en cualquier momento, en cualquier tono, con cualquier contexto, sino que tengo que buscar un buen momento, tengo que considerar también lo que esa persona piensa, siente. La empatía también, ¿no? La empatía, por supuesto. Ponernos en el lugar. Entonces, ahí empezamos a mezclar. Eficiente con asertivo. Yo puedo ser muy eficiente, un general militar puede ser muy eficiente, pero no va a ser tan asertivo por caricaturizarlo de alguna forma. Va a entregar la orden y se acabó, el que entendió, entendió y tendrá que hacerlo. Lo que buscamos hoy día en las empresas, en las organizaciones, en los emprendimientos, etc., es un poco mezclar esto de lo efectivo con lo asertivo, porque tengo que entender cuándo es el mejor momento para decirle eso a mi colaborador, a mi jefe, a mi colega, etc. No es en cualquier momento, no es de cualquier forma. Y a mí me encantaba, por ejemplo, no sé si se acuerdan, para los que son más viejitos como yo, el primer reality que se hizo en Chile... El protagonista de la fama, cuando se enfrentaban... El cara a cara, ¿no? El cara a cara, yo decía, no, yo te nomino a ti, porque tú en realidad eres muy pesado. Se lo ama, Valero. ¿Se acuerdan de ese momento? Sí, claro. Era como enfrentarse, ya. Eso es un muy buen ejemplo de que, oye, yo te lo estoy diciendo. Cuando la otra persona a veces no lo entendía. A veces sí lo entendía. A veces era un buen momento para decirlo, porque estábamos convocados a... cuando se quieren hacer los que no entienden nada. Eso también es súper interesante. Y yo tengo que entenderlo y tengo que considerarlo. Si yo le digo algo, y aquí siempre vamos a llegar al tema de las parejas, porque es lo más fácil y lo que vivimos... Sí, se lo escucha con el teléfono, sí, se lo escucha. Sí, sí, sí. Tengo que considerar que a lo mejor no me quiere entender. Y eso también es fuerte. Yo también tengo que considerarlo. Y tengo que buscar el mejor momento para hacerlo y para comunicarlo. Oye, sí, Felipe, acá hay un tema, o en mi mente yo lo divido en dos áreas, porque, por ejemplo, es distinto cuando estamos trabajando con nuestro equipo, que en teoría, quizás en la práctica no es así, uno debiese conocer ciertas actitudes. Yo sé que, por ejemplo, el lunes va a ser caos decirle algo a nuestro director. No, porque ya, no sé. Es distinto que se lo diga un lunes a un viernes, porque yo sé que el lunes viene con el fin de semana, no sé. Yo sé que acá nuestro camarógrafo Víctor Hernández el viernes poco y nada me va a pescar porque ya está pensando en el fin de semana. Porque uno ya conoce ciertas cosas del equipo. A mí no me hablan en el maquillaje los días lunes. Claro, los lunes acá son distintos. Yo no voy a hacer encuestas los lunes porque la gente simplemente no tiene ningún ánimo de responderme. Entonces, es distinto, claro, cuando uno conoce el equipo y uno dice, oye, ya sabes que yo ya... Intuye que tuvo un mal fin de semana, me voy a carcayar y te voy a decir nada. A diferencia de cuando uno está atendiendo público y llega gente que uno no tiene idea cómo reacciona porque a lo mejor la persona te está hablando fuerte porque habla fuerte. Exacto. No porque te esté enojado contigo o algo. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto medio? Hay como... Sí. Sí, hay varios escenarios. Lo primero que te diría yo, y ahora sí entramos en los tips, por supuesto, primero tengo que conocerme yo. Yo soy el que va a emitir un mensaje. Yo soy el que va a verbalizar algo. Yo soy el que te va a comentar alguna idea. Yo soy el que te va a preguntar. Yo soy el que... Y tengo que conocerme. Tengo que entender cómo lo digo, si mi tono es el adecuado. Por ejemplo, a mí siempre me dicen que yo soy súper duro y soy como que paso a llevar a la gente. Y yo no me daba cuenta hasta que en algún momento empecé como a escucharme y a ver que en realidad yo decía las cosas súper rápido y súper fuerte y empecé a subavizar un poco el tono. Pero ese ejercicio también, eso de entrenar y etcétera, tiene que ver con cómo soy yo. Y cómo yo transmito las ideas y cómo yo hablo finalmente, verbal y no verbalmente. Hoy me pasa igual. ¿Tú y Jain? Yo digo que recibe mala onda. También conocernos y también respetarnos y respetar al resto. Por supuesto. Controlar también las emociones porque somos seres emocionales. ¿Seres sintientes? A mí me pasa mucho eso y que me cuesta mucho dejar de lado las emociones durante todo el día. En las esferas de la vida. Claro, en las esferas de la vida. Entonces, ¿cómo se hace también ese control para ser efectivos y también asertivos? Efectivamente. No es tan fácil. Efectivamente, partimos por conocernos a nosotros mismos como un primer paso necesario que muchas veces no lo hacemos. Y aquí es en todo ámbito. Nuevamente, la pareja, el trabajo, cuando vamos a comprar algo, cuando somos clientes, cuando somos vendedores. En todos los momentos tenemos que conocernos a nosotros. Segundo, conocer al que está al otro lado. Claro. Entender que, no sé, pues yo sé que si le hablo a mi señora, esposa, amiga real, a las 7 y media de la mañana... ¿Cómo se llama la señora para mandarle salud? Carolina. A la cara. Saludo, caro. Le mandamos un saludo. Un besito a la distancia. Yo sé que si yo le hablo a la cara a las 7 y media de la mañana me va a devolver un coazo. Lo tengo claro. No me voy a entender. Porque en el fondo ella duerme hasta... Duerme más horas que yo, entonces... ¡Qué envidia! ¡Qué rico! Yo eso lo entiendo y ok. Si quiero decir algo importante probablemente no va a ser a las 7 y media de la mañana. Entonces, me conozco a mí, sé que hablo un poco más tieso que el resto, bajo un poco el tono, la conozco a ella, sé que a las 7 y media de la mañana con medio ojo abierto y sin haber tomado un café no es un buen momento. Y segundo, ¿cómo voy comunicando las cosas? Yo puedo ir... Depende del momento, depende del contexto, depende de qué quiero decir y qué quiero lograr y tengo que ir cerciorándome también de que la otra persona está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Porque de repente uno va y las largas, como decía mi abuela, uno va y le pone y le ponen play a 120. Oye, ¿sabes lo que me pasa? Que taca, 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 se acabó. Y uno dice, ya lo dije, yo me siento súper bien. Y la otra persona quedó como una móvil, una estatua, y dice, no entiendo nada, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está diciendo eso en este momento? No entiendo nada, confusión. Y ahí entran las emociones. Claro. La emoción me inundó, la ilusión me nubló, y yo ahora, pero si yo ya te lo dije, ¿por qué estás enojado? Es que no lo entendí. Entonces, ahí tenemos que ir viendo cómo vamos manejando la entrega de la información y cómo nos vamos cerciorando de que este interlocutor, el que recibe el mensaje, efectivamente lo reciba. Y no solo lo reciba, sino que lo entienda, así como yo quiero expresarlo, porque tampoco es tan sencillo, digamos. Y luego se van dando los feedback en el sentido de que, digo, ¿me logré explicar lo que estoy transmitiendo? A ver, pero tú quieres, podemos parafrasear, por ejemplo. Tú me estás diciendo que un, dos, tres, cuatro. Ah, sí, eso es lo que yo te quería hacer. ¿Qué te parece? No, me parece una pésima idea. Bueno, conversémoslo, hablemoslo, ejecutámoslo, llegue un acuerdo, etcétera. ¿Qué opinas tú? Pero ahí ya tenemos varios tips que se pueden aplicar. Ahora, por ejemplo, la atención al cliente es la típica historia del cliente enojado que no entiende nada, que llega despotricando. Quiero mi cuarto de libre. Quiero mi cuarto de libre, ¿no es cierto? Y uno ahí, como persona que atiende y que recibe clientes, dice, bueno, ¿qué hago con este ser humano? Porque en el fondo, etcétera, ok, apliquemos. Me conozco a mí mismo, mi rol es atender al cliente, es quizás darle la mejor atención posible, escucharlo, quizás un poquito acogerlo porque está enojado, entonces me hago cargo un rato, por eso me pagan un sueldo también. Bien, lo escucho, lo atiendo, lo acojo un minuto, espero que bote un poco su energía negativa y su rabia y en algún momento tengo que decirle y darle un feedback. Claro. Entonces lo que usted me está queriendo decir es que usted quiere su cuarto de libre. Sí, quiero mi cuarto de libre. Ahora. Perfecto, para cerrar el ciclo. Yo le voy a entregar su cuarto de libre, me voy a demorar tres minutos y medio y le voy a regalar unas papas fritas por el atraso y por el enojo y por qué sé yo. Ahí cerramos el ciclo, ahí acogimos al cliente, nos entendió desde lo que nosotros somos y lo que nos corresponde, entendí lo que es él, respeté su emoción porque no sé, con nada con decirle, oiga, cálmese, ¿pasta cuándo? Es como, vos tenés que estar tranquilo, vos tenés que relajarte. Lo último que va a pasar es que se va a relajar, entonces, permitamos un segundo, acogemos, entendemos quién es él, entiendo quién soy yo, le doy una respuesta segura y clara en el sentido de que le voy a pasar su hamburguesa porque si no llego con la hamburguesa a los tres minutos va a quedar la embarrada, le paso hamburguesa y le doy un encantito, le doy un recuerdito de alguna cosa porque estoy en un ambiente comercial. Ahora, si fuera en la casa o en las relaciones es otro el esquema, digamos, pero en atención a público y en cosas más de clientes complejos más o menos así funciona. Yo creo que mucha gente que hoy día nos está acompañando y que está comprendiendo esta importancia entre la diferencia entre la comunicación asertiva, efectiva, pero quizás si queremos obviamente conocer más detalles de lo que realiza UD Capacita, cursos que puedan ayudarnos a comprender la importancia y la estrategia que tiene que ver con la comunicación real para tener un mejor emprendimiento y también una mejor calidad de día. Sí, por supuesto, nosotros tenemos dentro de los cursos en la página web hay varios cursos de comunicación directamente, comunicación efectiva para líderes, comunicación efectiva para equipos de trabajo y también tenemos algunos cursos que van más en el corte comercial como hay uno que se llama por ejemplo fidelización de clientes que también le mete mucho de comunicación porque efectivamente si yo quiero fidelizar a mis clientes tengo que entender esto que acabo de describir de cómo atiendo al cliente, cómo lo manejo, los clientes difíciles, etcétera y eso es derechamente comunicación o sea, ahí no hay nada que andar inventando otros temas eso es derechamente comunicación y tenemos algunos otros cursos que ustedes pueden revisar ahí en la pestañita que dice cursos donde dice comunicación y van a poder descubrir los cursos que tenemos de esta temática y que los van a poder ayudar a entender todos estos temas y certificarse que es algo que no hemos dicho mucho aquí en el TVU con ustedes porque uno lo da un poco por sentado pero todos nuestros cursos van con su certificado su diploma UDEC para que ustedes lo puedan usar para lo que ustedes estimen mejor por supuesto sí Felipe es súper importante porque bueno algo que hemos hablado y acá vamos destacando obviamente lo que tiene mayor relación con emprendedores y emprendedoras pero es fundamental que esto nos sirve en las diversas áreas no solamente para quienes están emprendiendo están en un puesto de jefatura en los diversos trabajos tenemos que manejar herramientas comunicacionales que son básicas y que pucha lamentablemente hay un tema acá yo creo que transgeneracional también los más antiguos quizás estas mal llamadas habilidades blandas no están tan desarrolladas pero los más jóvenes mucho mensaje mucho whatsapp y también cuesta un poquito esa comunicación cara a cara efectivamente como un poco mencionábamos al inicio la comunicación es un gran tema que le dedicamos muy poca energía yo les diría que efectivamente en la empresa el 40-50% de los problemas de fácil solución tienen que ver simplemente con comunicación con cómo le digo las cosas llevo a mis colegas cómo me entero de lo que mi jefe me quiere decir cómo planteo ciertos problemas cómo hablo y aquí hay un tema que quizás da para otro programa completo cómo tengo esas conversaciones difíciles con mis colegas y con mi jefe y con las personas con que yo trabajo segunda patita vamos a hacer no sé si a ustedes les pasa aquí pero de repente hay que en ocasión hay que discutir ciertas cosas que son complejas yo no me atrevo tú no te atreves no sé cuándo hacerlo y claro no quiero quedar como empezado el grupo y qué sé yo pero hay que hacerlo y siempre es bueno respetar ciertas reglas y ciertas directrices quedan planteados ya con el punto de suspensión para el otro martes agradecerte a ti y a todo el equipo de Capacita que siempre está con nosotros fortaleciendo nuestras distintas capacidades para el emprender y para también la vida así que nos vemos entonces la próxima semana y seguir hablando entonces de un tema tan relevante como este muy amables que tenga que tenga Gracias por ver el video.